El ciberbullying no es divertido y lo hace daño a todos. Cuida tus amistades. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Todo lo que publica puede verlo cualquiera. Quizás ha daño a otra persona. Repetar datos personales de los demás solo pertenece a sus dueños. Participa en tus redes sociales de forma positiva. Es la peor manera de disfrutar de ella. Hace daños a todos. Es un problema para el acosado y para el acosador. Si te sientes acosado, díselo a una persona adulta. Es mejor. Si eres el espectador, no sigas la cadena. Corta por los años y ayuda a Vichy. No respondas a los mensajes del agresor. Bloquéalo, porque no mereces tu atención. Todas las personas y agresiones dejan rastro en la red. Recuerda, recuérdalo. No olvides que es un delito y serás perseguido. Si eres el acosador, piensa. ¿Y si te lo hicieran a ti? Ponte en el lugar del acosado. ¿Te gusta? Un saldopo y saludí. ¡No hay superbullying! Tapasadas por dos. Pungasas por dos. Tapasadas por dos. Gracias.